El escritor granadino Francisco Domene ha resultado ganador de la 27ª edición del Premio Nacional de Poesía José Hierro. Su poemario, Ajuste de Cuentas, ha obtenido la unanimidad del jurado, compuesto por Ángel García López, Pureza Canelo, Antonio Hernández y Joaquín Benito de Lucas. El motivo de la existencia y la temporalidad son temas que tratan con mucha frescura y con mucho interés. Y también hay poemas amorosos sobre la existencia y el ser. Es decir, juega con términos que tienen un carácter filosófico, pero sin perder nunca el concepto poético que el libro tiene. Y también hay que decirlo, porque es un añadido más poético, cierta ironía ante los temas más trascendentes. El jurado de hierro, entre el que por primera vez faltó Pablo García Baena, miembro del jurado desde su origen y presidente del mismo en los últimos años, volvió a reunirse ayer en la sede de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes, entidad que convoca este premio. Pues ha habido una lucha feroz al final, feroz en un sentido imaginado, en un sentido poético. Otra vez se decide el ganador por la unanimidad entre un grupo de libros que pasan a la final. En este caso han pasado dos. El acuerdo llegó en torno a las dos de la tarde, decisión que la concejala de Cultura, Miriam Pérez, le comunicó telefónicamente al ganador. Profesor de Geografía e Historia, poeta, ensayista y escritor de relatos y novela, Francisco Domene tiene una dilatada trayectoria poética que arranca en 1977 en Almería, donde empezó a formar parte de sucesivos colectivos literarios y a promocionar la poesía desde distintas esferas. Por su obra ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Antonio Machado en 1995 y el premio Ciudad de Burgos en el año 2000, a los que ahora se suma el XXVII Premio Nacional de Poesía José Hierro, que recogerá en un acto público que se celebrará en el pequeño Teatro Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes el próximo 19 de diciembre. El Premio Nacional de Poesía José Hierro, dotado con 9.000 euros en metálico, más la publicación de la obra en la colección literaria Universidad Popular, figura entre los premios de poesía más importantes de España.